Vamos a empezar, a terminar con esto, quiero que le doy un fuerte aplauso, hoy en la lina también como siempre, uno de los grandes maestros, que es el maestro Ericklino, un aplauso para él por favor. En la bataca, se rifó también, estuvo ensayando un poquito, esperamos que les haya gustado. Quiero que le doy un aplauso al rey del cover, primero no es el rey del cover, hoy es rico, hoy es el Maxi Rinklino. Un aplauso para Khan Dennyden. Multistrumentista, acaba de cumplir 20 años, vos McCartney, 21 años, sorry, vos John Lennon el día de hoy. Un aplauso para el maestro Charlie Dennyden. Y bueno, una mención muy especial, obviamente, como siempre, uno de los grandes, grandes maestros, el día de hoy, aquí lo tenemos, estuvo 25 años con el grupo Morza, Ustedes lo conocen del grupo original Morza, saludo a mi amigo Víctor Morza, que está por allá también, el día de hoy. Va a temblor, porque están aquí los dos, los dos fundadores de Morza, el día de hoy están aquí de pie, si puedes, maestro Víctor también, gracias. Bien, junto con Víctor, fundaron el grupo Morza, que muchos conocimos hace mucho tiempo, luego con el grupo For No One, y ahora tenemos la gran dicha de tenerlo aquí, ya casi para un año, con esta formación de Red and Blue. Él es el maestro Alejandro McCartney. Sí, señores, señores, muchas gracias, nosotros somos Red and Blue. Vamos a hacer un pequeño comercial, los amigos de Revolver nos van a auxiliar una vez más el próximo sábado, en la colonia Márquez de Pío Hablando, si la conocen, ¿verdad? Metro Bandojito, ahí está el mercado, ahí está la Casa de Cultura, esa de día se cumple un año, o sea, la colonia, y ellos van a participar alrededor de las cinco o cinco y media de la tarde, no tenemos...